Hola, yo soy El Diario y el día de hoy robaremos motocicletas en GTA V Durante un tiempo estuvimos robando autos exóticos, super ultra mega autos, autos millonarios Autos 4, 4 millonarios, cuatrigo marimanísimos El día de hoy estaremos robando motocicletas en GTA V Realmente va a ser una locura, así que acompáñenme a ver el video completo Dale like al video ahora, amigos Si alguna vez has subido alguna motocicleta, yo creo que dos veces en mi vida Y tengo 21 años, ¿lo pueden creer? Y también suscríbete en el botoncito rojo que es bastante importante porque dos millones nos siguen esperando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas, buenas, buenas tardes señores Pásenle, pásenle, aún hay espacio por aquí Vean nada más la belleza que me acabo de conseguir, eh Estamos en unos negocios ¡No! Me cerraron en la estación ¿Cómo voy a bajar? Asunto arreglado, listo Ahora vamos a ir por la primera motocicleta Que son motocicletas, acabe de aclarar Súper rápidas Motocicletas reales, de la vida real Que tú vas caminando por la calle Y puede que te encuentres una Así que quiero ver quién es muy conocedor Porque muy conocedor es de autos, ¿no? Pero quiero ver de motos, a ver si es cierto Y el primer auto se encuentra justamente por ahí, ¿no? Se encuentra justamente por la parte de acá arriba Tenemos que seguir moviéndonos Han robado el banco, entonces Los tipos están algo difíciles, ¿no? Algo difíciles Es justamente por aquí Creo que los tipos se encuentran aquí No sé si robaron una tienda, algo así supuestamente Entonces hay que tener cuidado con eso Dejo mi carro justamente por aquí Y recuerden con el tipo que estaba hablando Ah, pues bueno Ese tipo es el que me dio toda la información De dónde es que se encuentran las motocicletas Por eso es que estamos haciendo negocios por ahí Me costó como unos 3 millones de dólares No, nada más por la información Pero está bien, está bien Porque luego venderemos todas esas motocicletas Los subimos por aquí Para ver el área desde esta parte de arriba ¡Oh, yo, yo! Y ahí está Ahí está No quiero que prácticamente nadie se dé cuenta Aquí está, miren ¡Oh, oh! Ahí está la motocicleta Como que están cargando algo, ¿no? ¡Oh, what! Vamos a bajar por aquí Con cuidado, con cuidado ¡No! Estoy bien, mi gente Estoy bien, mi gente Estoy bien ¿Dónde están los tipos? ¡Oh, cuidado, eh! Cuidado Laboratorio de su main Bueno, no hay nadie Entonces agarro la motocicleta Nos vamos de aquí Como que están transportando algo de... De una camioneta a otra ¡Fuga, vámonos! ¡Wow! ¡Vean esta moto! ¡Ni siquiera sé cuál es! No, no, sí O sea, sí está gigante la moto Fuera de broma Ahora simplemente Como es mía Y fue bastante fácil tomarla Pues nos vamos a llevar a la casa Vamos a ir por la siguiente moto Porque nos esperan 5 motos más ¡Oh, sí! Aquí sí van a caber todas Eso me gusta Eso me agrada ¡Abre tu puerta! Ahora La siguiente Se viene Se viene Se viene Bueno, oler eso ¡Uh, uh, uh! No huele a nada Ya, pues ya Voy a dejar de hacer mis chistes malos Modo click activado Modo crack Máquina fiera Rhinoceronte Y supuestamente El siguiente auto Se encuentra Bueno, bueno, bueno Motocicleta, señores Motocicleta Eh, buenas, buenas tardes No hay nadie Oh, qué bonito Qué bonito Es lo bonito Nos subimos con delicadeza No hay nadie Perfecto Y qué raro, ¿no? Qué raro Le dejamos la nuestra Salimos Eh, no le llames a la policía, brother No, no, no le llames a la policía Te dije Creo que no la estaba llevando a la policía Tenemos que irnos de aquí A guardar la motocicleta A ver si hace unos buenos caballitos ¿O no? ¡Oh! Uy, 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 uy Bueno, dejamos los caballitos Para en otra ocasión La guardamos justamente aquí Uf Tienen algunos dañitos Por eso es que se las están llevando Porque, pues, las tienen que reparar, ¿no? Ahora agarramos Nuestro hermoso auto Que, dale like Si quieres que modifique Los tres autos De los personajes principales O sea, Michael Frankin Y Trevor Ah, buena idea, ¿eh? O reno Oh, renovamos los autos De ellos Eh, bandas No me lo van a creer Pero me asaltaron Ah, no es cierto De verdad Que me volteé Y la otra motocicleta Está justamente aquí Donde un tipo sufrió un accidente ¿No? Tuvo un percance Usen casco Cuando se suban a la moto Y, pues, nosotros vamos a aprovechar, ¿no? Para, eh, agarrar motocicleta Dicen que la grúa ya vino Que están las ambulancias aquí El sujeto está en la camilla Vamos a ver No está Perfecto, perfecto Ahí está el de la grúa Creo que está preparando todo Para subirla Me subo a la moto Arranco y vámonos Eh, ¿qué onda? Cinco estrellas No, 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 no No, no, no No, no, ya me vio la policía Ya me vio Súbete la moto Frankin Estamos en la moto Estamos en la moto Estamos en la moto No, 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 no Cinco estrellas Por una motocicleta Pues, ¿de quién era? Del presidente ¿Qué onda? A ver A ver, a ver, a ver Cinco estrellas No, no, no Esto es broma, ¿verdad? Esto es broma Nos metemos justamente por aquí Para perder a la policía Sigamos subiendo Sigamos subiendo tranquilamente por aquí Aquí voy a perder a la policía 100% Tengo una rampa instalada En la parte de arriba Por la cual voy a saltar Pierdo a la policía Nada, bien de película, hermanos Y ahora, ¿dónde estaba la rampa? La vamos a agarrar Saltamos por esa super rampa Ahora mismo ¡Wow! Vean los helicópteros Estoy todo un crack No, no Me voy a caer Me voy Me caigo, me caigo, me caigo No, no, no Franky Corrige, Franky Franky, 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 Franky ¡No! Tercera moto Al garage Ya se va viendo bien, ¿eh? Ya se va viendo bien Tenemos que ir por Más motocicletas Abajo de este lugar Se encuentra un sujeto Bastante preparado Bastante profesional Que se ha cuidado De las motocicletas De lujo Entonces, este Tenemos que tener bastante cuidado Tenemos que protegernos Tranquilamente Por aquí Lo buscamos ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Wow! Creo que lo he derribado Creo que lo he derribado Creo que sí ¡No puede ser tan rápido! ¡Loser! No, no, no No se creen No se creen Nos metemos por aquí Voy a llevar la roja, ¿eh? La roja me gusta ¡Oh! ¡Oh! ¡Dinerito, eh! Suscríbete si quieres A esa poca de billetes Sí, sí Claro que sí Dale like A ver, a ver, a ver ¡Oh! Como que esas corren más, ¿no? Como que esas corren más Vamos a ver qué tan cierto es eso ¡Vámonos! Salimos al freeway A la carretera ¿Acaso alguien pidió Una motocicleta nueva? Pues hemos llegado Con una motito nueva Nos hacen falta Dos para ser exactos Creo que la primera Que trajimos Está en el taller Porque quedó bastante dañada Eso es lo más probable, ¿no? Entonces Vamos por esas últimas dos Que esto se viene cada vez mejor No había querido decir esto Pero la moto número 5 Se encuentra justamente Enfrente de nosotros Y sí Se la tenemos que quitar A alguien, ¿no? Se la tenemos que quitar A alguien en la calle Va a ser, pues Un atraco, ¿no? Un atraco Entonces estoy esperando El momento preciso Para poder agarrarla Creo que es ahorita Creo que es ahorita Así que ¡Toma la hermana! Agarramos la moto Bájate, bájate, bájate ¡Wow! No puede ser No le llaman a la policía ¡No! ¡No, no, no! Tenemos una estrella Pero tenemos la moto Que es lo importante Ahora simplemente Conduciré hasta mi casa Porque una estrella ¡Ehm! 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 Una estrella No, no va a ser nada Ahora simplemente Vamos a manejar ¡Wow! Nunca había hecho esto De atracar una moto En la calle Se va viendo bien Mi garage Denle like también Si quieren que robemos Autos exclusivas De Jeta 5 Autos, motos Que nadie más tiene Dije autos o motos La dejamos aquí Todavía no nos trae En la primera De seguro ya se la robaron ¿What? ¡Ehm! Yo no fui Yo no fui Yo no fui Tranquilo No sé nada La cochera llena De motos robadas Me vienen a dar un poco ¿No? Para el desestrés Para ir por la siguiente moto No sé qué tan difícil Vaya a ser aquí Me viene a ser un amigo ¿Verdad? Juan Juan Contéstame Última motocicleta Se encuentra En una de estas dos torres Y se anda está preguntando Ahí es Edgar ¿Por qué se encuentra en las torres? Y es que el tipo Es un payaso Que quiere saltar De la rampa Con su moto Y sí Literalmente Es un payaso Aunque no me lo crean Vamos a ir a buscarlo Así descalzo ¿Qué importa? ¡Uff! ¡Qué agotador! ¡Qué agotador! No puede ser ¿Cuántas escaleras? No, aquí no es Ni modo Baja, baja, baja Baja No puede ser No puede ser Bueno, aquí bajan ¡No! ¡Frankie! ¡Agárrate! ¡Frankie! 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 ¡No! ¡Frankie! ¡Mi ceja! Aquí estamos Hermano Ríndete, ríndete Me voy a llevar tu moto Hermano Me la voy a llevar Tranquilo, tranquilo No, no, no No te asustes No te asustes No te asustes Solamente dámela Solamente dámela Tranquilo No te vais a lanzar Por favor Ey, hermano Tranquilo, tranquilo Así me gusta Así me gusta Baja Gracias, gracias Y ahora yo voy a ser el loco Que va a saltar ¡Vámonos! Vamos a ver si sobrevivo Creo que sí ¡No! ¿Es en serio? ¿Es en serio? Yo agarro la moto Me voy por aquí tranquilamente Sigo mi camino Yo no hice nada Yo no vi nada Es la onda andar descalzo No es la onda Vean esto Qué cool me veo Permiso, permiso Permiso, permiso 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 Pasando, pasando Golpe avisa Golpe avisa Cuidado, cuidado Cuidado Wow, qué moto tan clásica Escuchen ese rido La metemos justamente por aquí Y aquí está el garage completo Dejenme alguna llamada Para que me traigan la otra No, eso ya no me gusta Ya se tardó mucho Chicas y chicos Con ustedes Mis nuevas motocicletas Uy, uy, uy Qué bonitas Sí, me gustan Me gustan Están padres No, díganme cuál es su favorito La número uno Espera, esa no La número uno La número dos La número tres La número cuatro La número cinco La número seis Uy, para mí la más favorita que tengo es esta Luego esta Luego esta Eh, luego esta podría ser Luego esta Y al final esta, ¿no? Porque esa está muy gigante Así que si no hay que decir Vayan dándole like a este video Suscríbanse ahora mismo Compártela con sus amigos Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau ¡Gracias!